Empecemos por Cristal. Ya, tú lo dijiste. Es el mejor equipo de reforzo. Pero hubieron varios comentarios ahí que decían, está hablando huevadas, disculpa la palabra, ¿no? Está hablando tonteras, está hablando huevadas, que Cristal, que... Papi, yo lo dije. Y yo lo dije desde el primer amistoso que lo vi. Y también dije, bueno, eso te lo tengo que agradecer a ti, que tú dijiste que Auterucho es el 9 del campeonato. ¡Claro! Olvídate, es un 9 que ha jugado al Cruz Azul, Independiente, al 2-2, todo el lado. Imagínate, ¿y a cuántos goles tiene? Cinco en dos partidos. Ídolo de Cristal. ¿Es ídolo? Pero es que así no son las hinchadas, que haces cinco goles, que ganas un título y eres ídolo. ¡Brother! ¿Pero por qué te gusta pelear? No estoy peleando, sino que... Papi, yo siempre digo las cosas como son. Papi, Auterucho para mí viene siendo, si no el mejor, uno de los mejores refuerzos del campeonato. ¿Viste el primero que quise ayer? Sí, un voice. Papi, gira, pa. Escúchame. Papi, te metió la... Entonces yo digo, no por eso tiene que ser ídolo, ¿me entiendes? Entonces, empecemos por eso, ¿no? Para mí, para mí a Cristal... Ahora, ojo, 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 que a Cristal no ha quemado su último cupo extranjero. Claro, está esperando. Lo tiene, ¿eh? Sí, lo tiene. Ahora, ayer lo escuché y tengo que darle crédito a Michael. Mira, para que veas que no hay competencia, bro, la competencia es sana. No, yo... Tengo que darle crédito a Michael, que dijo... Yo siempre veo a Michael. Yo también. Dijo algo muy interesante. Dijo algo muy interesante, Michael, ¿ah? ¿Qué dijo? Que dijo que no lo sabíamos, ¿no? Y me parece raro que tú no lo sepas. Puta. Claro, papi, pero si tú siempre sabes las calentitas. Pero bueno, eh. Me parece raro de que... O sea, Michael dijo, ¿no? ¿No cree usted, o no cree la gente de que no hayan quemado ese último cupo extranjero porque quieren esperar a una posible venta de Grimaldo? Sí, tiene sentido. Y me parece que tiene sentido. Totalmente, ¿ah? Totalmente tiene sentido. Porque después de Grimaldo en Cristal, ¿quién? Ya trajeron por un lado al Mágico González que la está rompiendo. Pero por el otro lado, ¿quién vendría a ser el día que no esté Grimaldo? ¿Ahorita? Ahorita, ahorita. De las menores de Cristal. Ah, no, no. No, me agarras. Entonces, mientras sale uno, uno de menores, tendrían que traer a alguien que ocupe ese lugar, que Grimaldo está marcando totalmente la... Ya, ¿sabes cómo lo veo? Lo veo como un jugador ya consolidado. Y qué bien la zurda, ¿no? No, consolidado totalmente. Sí, ¿no? O sea, el año pasado, viste que tenía un partido bueno, uno malo, uno más o menos, uno excelente, uno ahí normal. O sea, es que ese es el parte del proceso que pasa un jugador para consolidarse. Claro. Ahora está teniendo continuidad, se siente titular indiscutible y aparte está asumiendo la responsabilidad de ser el llamado a ser protagonista en Cristal. Y se nota cada vez que agarra la pelota, cada vez que juega a la hora de tomar las decisiones de central o izquierda. O sea, vemos un Grimaldo muy, muy, muy consolidado. Ahora sí, evidentemente le falta trabajar la parte corporal, ¿no? No física, porque corre más que un choro de... Ya no voy a decir de dónde porque no quiero chocar con los distritos. Pero, o sea, corporalmente creo que todavía tiene una deuda. Sí, de acuerdo. Ahora, eso lo... Lo tiene que trabajar, obviamente. Lo tiene que trabajar y además lo disimula con la potencia, la velocidad que tiene, el dribbling. Papi, pero ¿de dónde sacó la zurda? Bien, porque... De todas maneras. Yo le doy mucho... A ver, para ir puntualmente a lo de Cristal. Punto número uno, todavía le falta Yotun. Claro. Que es Yotun. O sea, no es que le falta... Ahora, ahora, ahora. Uno normal. Tampoco... Le falta Yotun. O sea, Yotun viene a ser llamado el eje del equipo, ¿no? Sí. Vendría a ser llamado el eje del equipo, pero no lo está extrañando, Cristal. Al menos hasta ahora. Ahorita no. Eso que pasa, eso le da chance a que Yotun se recupere. Pero eso es bueno. Por eso te digo, eso le da chance al técnico de no apurar a Yotun y que Yotun se recupere con la paciencia que debería recuperarse un jugador para después no le pase factura o le quede en secuela. De acuerdo, de acuerdo. Eso es importantísimo. Acá dice Luis Miguel Maza. Ojo muchachos, Cristal sigue con la misma diferencia, recibe muchos goles, no hay equilibrio. Le ha hecho tres goles, ¿no? Es cierto. Uno de penal al último minuto del partido contra ADT el otro día. No es que no cuente, pero... Cristal me hace acordar al Cristal de ese campeonato. ¿Te acuerdas que salió campeón a fin de año? Que ganaba siempre 6-3, 4-2, 5-3. Claro. O sea, recibía muchos goles, pero compensaba con los goles que hacía. Tú sabes mejor que yo porque tú has jugado. Cuando te encuentras con un equipo de la idea de Cristal que mete mucha gente, los dos laterales arriba, es mucho más difícil defender en espacios amplios que en espacios reducidos. Entonces, Cristal, ¿cuántos goles le han hecho? Mira, te voy a decir algo. ¿Cuántos goles de los tres han sido de contragolpe? No, pues... El de ADT primero no fue contragolpe, fue construcción. No, 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 fue construcción. El de Bois ayer, perdón, el otro de ADT, penal. Y el de Bois ayer fue a partir de qué? De una pelota parada. De una pelota parada. Entonces, no se debe solamente a la idea de Cristal. Porque si a Cristal le hicieran goles de contragolpe... Puede servir tú también del rival. Claro, uno diría... Por eso te voy, a eso voy. Cuando tú agarras una idea de juego como la de Cristal, que va al frente, al frente, mucha gente y dices, ah, pero a contragolpe lo matan. Claro. Eso es algo que lo tiene controlado Cristal. Con Ignacio, con Casonati. Controla muy bien la recuperación una vez que... Qué jugador Casonati. Sí, muy bueno. Muy bueno. Sí, sí, sí. Qué jugadora. Como que no se le nota, pero... Esos dos brasileros que tiene Cristal. Esa es la barra que está haciendo. Esos dos brasileros que tiene Cristal, marcan mucha diferencia. Sí, sí, sí. Casonati ha venido calladito a marcar mucha diferencia. Y es joven, ¿eh? De acuerdo. Es joven. Sí, es joven. Entonces, el problema sería si a Cristal le hicieran goles. A mí me encanta González. Le han hecho los goles. Me encanta González. Le han hecho los goles por virtudio. Claro, virtudio rival. Pero de verdad me encanta González. De verdad. Tiene un juego que parece peruano, hermano. No parece argentino. Tranquilamente podría ser de la familia González. La familia González, sí. Parece peruano. Y aparte Cauterucho, mi hermano. De verdad, qué jugadora. ¿Sabes qué me hace acordar Cauterucho? Novia, ¿qué vas a decir? No, no voy a comparar. Las comparaciones son odiosas. Por eso te digo, me hace acordar mucho a Herrera cuando llegó en su prime a Cristal. Que hizo como no sé cuántos goles. ¿Cuarenta? No son parecidos, pero me refiero a que le van a sumar lo mismo. Lo mismo que le sumó Herrera, que no te fallaba una, lo mismo está haciendo Cauterucho. Sí, tal cual. En el momento que llegaron. La capacidad para el gol es brutal. Claro que Cauterucho es un 9-9 más de área, ¿no? Herrera un todoterreno, ¿no? Herrera se movía por los... Sí, sí, sí. Ahora, pero siempre está donde tiene que estar. Ahora, me gustó mucho lo que dijo al final del partido. Porque mencionó que todavía no está físicamente 100%, porque él quiere ayudar un poquito más al equipo cuando no la tiene la pelota. Yo he visto sus videos. Es un animal, es un animal. Por eso, imagínate si así... ¿Tiene 34 años? Sí, sí, sí. ¿35? 34. Si está así, ahorita, imagínate cuando empieza a correr más. Ahora, físicamente lo va a ganar con el transcurrir de los partidos, ¿no? Sí, claro. El trabajo de la semana. Que claro, en la semana no puedes trabajar mucho. De acuerdo. Pero el jugar los partidos muy seguido y los 90, eso te da distancia, ¿no? Yo creo que la verdad es un animal. Muy bueno. Mucho delante. Ahora, ganó con autoridad. Ahora, Boyce no es un hipofácil. Boyce es un equipo que mete, que mete. En el segundo tiempo, Boyce tuvo en cantidad de opciones, la suficiente como para empatar. Pero opciones claras, no. Sí. Le anulan un gol. Y el derroca. Hace un gol y después tiene un palo. Ahí trae los tres goles. Claro, y el Cristal tuvo para liquidarlo también como 80 veces. Sí, también, pero digo... Esto es parte de situaciones del partido. Boyce no es un equipo fácil. No, pero Boyce mejoró mucho. No, claro. Desde el primer tiempo, al segundo, mejoró un montón. Lo que pasa con Boyce es que le ha tocado bailar con la más fea, ¿no? Primer partido, yéndose a Huancayo, jugar contra Huancayo, que perdió 1-0. Estuvo para empatarlo, y ahora jugar con Cristal no es fácil. Pero Boyce es un equipo que está bien armadito, y bueno, la hinchada y la barra que tiene Boyce también es un jugador más, ¿no? Muy bien.